Música Cuando un gavita no lo pare Su alma y corazón se suelta Y el cordón que le une a su madre Se convierte en cadena Se van entrelazando el labone De llanto, de risa y sangre Se arraiga a la piedra o tionera Y no es posible que aparezca Camar, camar, camar de su tierra Camar, 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 camar de su tierra Y lo mismo que un payaso Por donde voy y me veo Porque por tanto esta sonrisa Que siempre vivo es un silbo cano nuevo Mi alegría heredará Me condena a la delicia Te escuché por donde daría A la delicia, si me voy a dar Mi alicia Mi alicia ¡Eh! ¡Mandón! Reñigo de ella Porque me voy a derrotar El nombre duerme por su calle Porque mi pan es de fuera Y camino, camino, camino Y como frases mirar Y veo mi corazón, mi alma Y pueden y quieren soltarse Y pueden y quieren soltarse Y me veo Encadenado Y tiro, tiro, me daña Pero siempre Recuerde conmigo Y tiro, tiro, me daña Pero siempre Cae en el abrigo Y a mí si me lleves De hacer mi vela Porque me mueve y me manda Sus velas Y yo no quiero librarme de laña Ni de la mala Ni de la buena Yo no quiero que me dieran Me dieran En mi patria Su cadena Que el puti pares Nada me puede Puerto madre me va Encadenado Acá ir, acá ir, acá ir, acá ir, acá ir Encadenado Oh my God Oh my God President de Nuel President de Nuel Ei, 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 ei Ei, ei, ei En la situación En la situación ¡Gracias!